¡Suscríbete al canal! Semana 24 Estamos en tiempos bien complejos en materia de salud pública, tenemos una circulación de virus bien impresionante y hay que cuidarse. Esto ha motivado al mensal a decretar alerta sanitaria en tres regiones, en la Metropolitana, en el Bío Bío y en Valparaíso. Y ojo porque se podría seguir extendiendo esta alerta sanitaria. Vamos a profundizar para saber en qué territorio estamos en términos de salud. Estamos con Josefa de Pablo, ella es académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias Josefa por estar con nosotros y bienvenida. Hola, muchas gracias. A ver, partamos por esta decisión que ha tomado el mensal. Te quiero preguntar si te parece correcto y qué significa que haya esta alerta sanitaria. A lo mejor la gente dice, bueno, eso, ¿en qué cambia la cosa? Claro, en el fondo la alerta sanitaria está en base a avisar a la población que existe un riesgo de contraer una enfermedad que es prevenible en el fondo, pero lamentablemente la circulación de la información ha sido lenta y poca. Por lo tanto, existe esta contingencia en el servicio de urgencia, hay una alta tasa de personas que están con enfermedades respiratorias en este momento porque no se han tomado las precauciones debidas para evitar este tipo de cosas que pasan realmente casi todos los años. Ahora, ¿qué tipo de precauciones? Porque tú dices que la información ha sido lenta y poca y yo ya no sé cuántas entrevistas hemos hecho realmente diciendo cómo evitar los contagios, que es importante vacunarse. Me consta que el Ministerio de Salud ha tratado de llevar adelante campañas para recordar esto, que además no es solo este año, son todos los años. ¿Qué más se podría haber hecho? O estamos condenados finalmente a que en invierno vamos a tener esta alta circulación de virus y es una época súper exigente en términos de eso. Exactamente. Existen factores demasiado importantes dentro de esta estación del año que sería importante reforzar. Por ejemplo, uno de los factores importantes de contraer este tipo de enfermedades, independientemente de las vacunaciones, es el estrés y la contaminación ambiental también. De alguna manera, las personas están expuestas y vulnerables, ¿cierto?, por el estrés que están viviendo en su vida cotidiana y es un factor importante para recaer, para pasar de un resfrío común a fácilmente una neumonia. Ahora, yo sé que se ha hablado mucho del tema de las vacunas, pero hay un alto porcentaje de población de adultos mayores que no se ha vacunado todavía, porque existe el mito de que el vacunarse significa contra la enfermedad, el vacunarse significa que se van a enfermar, ¿cierto? Mira, antes de entrar a ese tema de la vacunación, que tiene una serie de mitos, y ha habido aquí algunos grupos antivacunas, etc., quiero seguir en el plano de la política pública para después ir al tema de cómo cuidarnos un poco más y tratar de evitar el contagio si estamos a tiempo o no. Pero estamos hablando de esta alerta sanitaria y yo me pregunto si esto facilita de alguna manera el trabajo que se está haciendo en los centros de salud, si esto significa también disponer de mayores recursos, si es que no es ahí finalmente donde a veces está el déficit, porque que nos enfermemos menos, bueno, se hacen los llamados, estamos relativamente informados en que la vacuna es importante, la gente que no quiera creer en la vacuna, sabiendo que eso es equivocado, bueno, no va a creer probablemente en la vacuna. Pero lo que se puede hacer cuando la gente ya se enferma, me imagino que puede ser mayor a lo que se hace hoy. Vemos atuchamientos en los recintos médicos, vemos que a veces no hay disponibilidad de cama, vemos que los mismos equipos a veces terminan esta semana, en algún caso, llorando con la impotencia de no poder atender a la gente. Con la alerta sanitaria, ¿se puede hacer más expedito el flujo de recursos, de atenciones, etcétera, o no va por ahí? Exactamente. También importante dentro de la atención primaria de los centros de salud familiar, importante hacer rescate más que los recursos materiales, los recursos humanos, en hacer gestión, por ejemplo, con las comunidades, en hacer estas educaciones sobre la prevención de la enfermedad, más que invitar a la gente a seguir las políticas de prevención. Dentro de las comunas tenemos agentes comunitarios, como por ejemplo la Junta de Vecinos, que podría ser una idea de asociación con atención primaria para poder difundir la información sobre la prevención y promoción de esta época que es tan importante el cuidarse y combatir las enfermedades. Se ha discutido respecto de la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno para los niños. ¿Qué te parecería esa medida? ¿Podría ayudar? Porque ahí tienes menos contacto en los colegios de niños que podrían contagiarse unos con otros. Igual yo pienso después, nos queda julio y agosto todavía. No sé si adelantar las vacaciones por sí mismo hace que tú evites el riesgo, porque a lo mejor de vuelta de vacaciones igual hay riesgo. Exactamente. Yo considero que no debería, no sería favorable el adelantar las vacaciones, porque en el fondo cuando vuelvan todavía vamos a estar en un tema de condiciones ambientales que están propicias para poder tener una enfermedad. Porque la circulación de virus y esta exigencia mayor para nuestro sistema de salud me imagino que es hasta agosto. Exactamente. Y casi septiembre, pensando en que todavía podemos tener bajas temperaturas, lluvias. Y la humedad. La humedad es muy importante para la transmisión del virus. ¿Aquí estamos solo mirando la influenza o tenemos otras enfermedades que también están generando muchas más atenciones? Porque hay otras cosas que también son frecuentes. El virus incisial, por ejemplo, y ahí no tenemos vacuna. Ahí es mucho más difícil prevenir. Bueno, exactamente. ¿Por qué se habla tanto de influenza? Porque la influenza es una enfermedad que es mortal. Podría llegar a ser mortal. Pero claramente, como tú dices, existen otro tipo de enfermedades que es el típico resfriado común, ¿cierto? Que está asociado a un virus de baja complejidad, a diferencia de la influenza, que en el fondo no dura más de tres a cuatro días. El problema es que los síntomas son reparecidos a la influenza. Entonces, ahí está el tema de la educación, de decir, bueno, qué es lo que está pasando, cuáles son los signos y síntomas. Por ejemplo, en mamás primerizas con niños se asustan y van al servicio de urgencia y la guagua en verdad solamente tiene un resfrío. Entonces, va a un lugar donde altamente podría contagiarse el bebé. Claro, ahí hay dos cosas que ocurren en simultáneo. Que por un lado tú vas a un lugar donde hay virus circulando y puedes al final agudizar el cuadro que tiene esa guaguita. Y por otro lado también le pones una presión adicional al sistema de salud, a ese FAM, a ese hospital, a esa urgencia, porque se empieza a tochar las personas que están ahí. ¿También el virus incidencial está teniendo mayor relevancia durante estos días? Porque ese también puede ser un virus sumamente complicado para los grupos de riesgo, las guaguitas, los adultos mayores, sistemas inmunológicos deprimidos también. Exactamente, sí. Ha tenido bastante, ahora ha estado más en boga por el tema de la humedad, el tema del simple contagio de persona a persona, las medidas de transmisión. Entonces, es importante saber, por ejemplo, cosas básicas como el lavado de manos, la gente que es usuaria del metro, por ejemplo, es importante que haga lavado de manos. Y cuidar nuestro sistema inmunológico, que es muy importante eso. Y tratar, yo entiendo, de evitar las aglomeraciones. De pronto hay, no sé, en esta época del año, guaguitas muy pequeñitas que andan en el mall con sus papás. Y tú dices, ¿será necesario traer a esta guaguita justo hoy día y en esta época al mall? Ese tipo de cosas, tratar de evitarla. Exactamente. Ciertamente los bebés no tienen su sistema inmunológico ya desarrollado como un adulto, pero a cierta edad, cierto, es preferible mantenerlos en un ambiente protegido. Sin embargo, el tema, por ejemplo, de la exposición de los niños a un jardín infantil, donde van a haber niños que probablemente sí vayan a contagiar al otro, también es importante saber que eso ayuda al desarrollo del niño, al desarrollo inmunológico. Claro, o sea, que tú te enfermes cuando eres niño, pero enfermarse no de influenza sin estar vacunado, porque eso puede terminar siendo mortal. Pero tener una gripe de niño te va generando anticuerpos, digamos, para tu vida de adulto. Por tanto, tú dirías que tampoco se trata aquí de poner a los niños en una burbuja y tratar de que no hagan absolutamente nada y no interactúen. Exactamente. O sea, si el niño se enferma, claramente no lo voy a mandar al jardín, pero si se recupera, tiene que volver a su vida habitual. ¿Cuál es la clave para la gente que nos está viendo para saber cuál es el momento de efectivamente ir a consultar? Porque esta es una línea bien delgadita. Tú hablabas de las mamás primerizas y es ahí cuando uno más temor tiene, probablemente. Porque está recién conociendo a esa guagua y muchas veces no sabe por qué llora, qué le pasa y cualquier cosa te alerta. Pero también con los adultos mayores y con los grupos de riesgo. ¿Cuándo tú dices ahora sí que tengo que ir a consultar? ¿Esto ya no es un refrío común? ¿Ya no es una gripe leve que se va a pasar? ¿Esto, no sé, tiene que ver con que se ha mantenido mucho tiempo? ¿Tiene una duración muy prolongada? ¿O tiene tal síntoma que a mí me alerta? ¿Cómo saberlo? Existen signos y síntomas que son prevalentes dentro de una enfermedad que al término ya de la etapa de virulencia, ¿cierto?, se deberían acabar. Por ejemplo, una fiebre sostenida en un niño. ¿Fiebre de cuánto es una fiebre sostenida? ¿Cuánta temperatura y durante cuánto tiempo? Sobre 37, 7, 38. Más de dos días es, para un niño es mortal. ¿Más de dos días de fiebre? Sí. ¿Y ahí tú tienes que reaccionar? Sí. ¿Y te tienes que dar ese periodo de dos días de observación? No, yo diría que menos. Menos. O sea, si al día siguiente la fiebre no baja, dándole remedios para que ojalá baje. Exacto. Ojo con el tema de los remedios también, que es importante no automedicarse, porque muchas veces los antigripales que están a la vista de nosotros, que son llegar y comprarlos en las farmacias, solamente curan los síntomas, porque el virus no tiene cura por sí. Claro. Volviendo al tema... Pero entonces, perdona, ¿no darle ningún tipo de remedio a un niño o preguntarle al pediatra? Hoy día hay muchos pediatras que afortunadamente te contestan. Sí. A distancia y te dicen, mira, dale tal cosa, veamos. Exacto. Por ejemplo, ya, según esas indicaciones, si no hay cese de la fiebre, hay decaimiento, hay llanto, hay... la mamá va a notar un cambio, a lo mejor el bebé se pone más letárgico, más lento. En el caso de los adultos mayores, hay compromiso del estado general, puede haber deterioro de conciencia, deshidratación, ya, puede haber hasta incluso un cuadro de desorientación. Ya, por lo tanto, estar muy atentos a esos síntomas y ahí necesariamente ir a consultar. Exacto. Estamos a tiempo todavía de vacunar a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, nosotros mismos, que a veces a esta edad uno no está en el grupo de riesgo, pero hay mucha gente que se vacuna preventivamente. Sí. Yo no sé, la gente que ha tenido influenza sabe lo que significa tener influenza, y eso es que te pasa un cambio por encima. Entonces hay mucha gente que por joven que sea y por bien que esté su organismo, igual decide vacunarse para no pasar por eso. Te puede dar, pero te puede dar en menor medida, digamos. Exactamente. Sí, estamos a tiempo, ojalá que las personas aprovechen estas instancias y vayan a vacunarse, que se transmita la información sobre todos los adultos mayores, que se haga conciencia, ¿cierto?, de las familias y la comunidad que los rodea, que vayan a vacunarse. Y aunque no sea población objetivo, o sea, que no sean embarazadas, que no sean adultos mayores, sino que sean adultos medios. Hoy en día existe un gran porcentaje de personas que están hospitalizadas en este momento que no son del grupo de riesgo por neumonias o por influenza. Ya, o sea, también en esos grupos tener cuidado. Exactamente. Pero particularmente en nuestros niños y nuestros adultos mayores y pacientes asmáticos, por ejemplo, en el caso del cincicial, que puede ser súper, súper complicado. Súper. Bien, pues, Josefa, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Que te vaya muy bien, que tengas una buena jornada. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con muchas más noticias.